Mi gente, gracias, los amo. Buena vibra siempre. Chip out, mi man. Let's go. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a ver. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Come on. Woo. Yeah, yeah. Let's go. Yeah. Esquina, esquina, de ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí. Ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y sí, que seguimos rompiendo aquí. Que esa fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. Y yo seguí. Que seguimos rompiendo aquí. Que esa fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando. ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tete. ¿Y dónde están mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. Uno, dos, tres. Come on. Let's go. Come on. Yeah. Everybody come. Todo el mundo conmigo. Yeah. Woo. Ok. Turn up. One, two, three. Let's go. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para apenas comienza. Hey. It's the country. Hey. It's the country. Hey. Hey. My chérie. La, 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 la. Francia. Colombia. Me gusta. Freeze. De Balvin. Willy William. Me gusta. Freeze. Los DJs no mienten. Les gusta a mi gente. Eso se fue muy. Freeze. No le bajamos. Man nunca paramos. Eso tropado y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tete. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. Oh. Oh. Let's go. Go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo el mundo! ¡Gracias de corazón! De poder estar aquí cantando en español para todo el mundo. J Balvin, latino que... Orgulloso desde Medellín, Colombia. Fortnite. J Balvin, man. ¡Gracias!